¡Ey! ¿Qué pasa qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20. Y en este vídeo vamos a debutar en MyClub. Vamos a jugar el primer partido, a ver si empezamos con buen pie esta temporada o vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí podemos verlo, últimos 20 partidos. Todo está vacío. Las estadísticas, los resultados dentro de MyClub, pues todo está vacío. Lo vamos a estrenar ahora mismo. Y para el estreno, esto es lo que tenemos. Este es nuestro equipo. La mayoría de los cracks, bueno, ¿qué digo? Todos los cracks que tenemos, los tres cracks que son Iniesta, Lewandowski y Messi, pues son cedidos. Ronaldinho es crack, pero bueno, es el Ronaldinho, ya sabéis, de 39 años, 81 de media, así que no es el super Ronaldinho. Aunque bueno, seguro que nos dará un poquito de magia. Y por lo demás, el equipo es un poco escaso para debutar. Estaba pensando yo en alguna sesión, algo que me pueda solventar estos problemillas, ¿no? Del inicio. No quiero gastar tampoco muchos GPs, así que yo con algo sencillito, mira, con este lateral izquierdo de 75 me puedo apañar. Así que voy a pillarlo a Inzoki. Y vamos a coger alguna sesión más. Estaba pensando en un lateral derecho, pero resulta que no hay ningún lateral derecho. Hay otro lateral izquierdo, que es este Silva, pero no sé si puede jugar por el lado derecho. Así que mira, no me la voy a jugar. Y lo que voy a hacer, para por lo menos tener una línea de cuatro defensas de por lo menos 75 de media, voy a coger a este, a Rubén Semedo. Que por cierto, vaya historias que tiene este jugador, Rubén Semedo. Bueno, eso para otro día. Vamos a coger a este y lo pondremos de central por la derecha. Nos la vamos a jugar con este equipo, con los dos jugadores que acabamos de coger cedidos, más lo que ya teníamos de antes. Bordas tendrá que jugar ahí con su 60 de media en el medio centro. No tenemos banquillo, pero así son los inicios. Los inicios de las cosas son humildes, pero hay que esforzarse, así que vamos con este equipo a ver qué podemos hacer. Esto es lo primero que hay que jugar. Los partidos challenge introductorios o no sé qué, tengo uno que es elegible y cuatro que están bloqueados, porque cuando juegue el primero creo que se desbloqueará el segundo y así sucesivamente. Y por cada uno de esos, en principio, creo que me van a dar 10.000 GPs. Hagas lo que hagas, aunque pierdas te dan 10.000 GPs. Vamos a empezar con este, que es el primero y venga, vamos. Todavía no tengo los kits metidos, como estáis comprobando. Voy a jugar contra el Real Madrid de equipación. Yo llevo la equipación de la Real Sociedad, pero bueno, vamos con estas equipaciones tan horrendas, pero en nada esto ya estará solucionado. Poco y yo, 1977, que es su primer partido, igual que yo. Vamos a la estrategia, esto es importante. 70, solo tengo 70 de espíritu. Él tiene 97, a ver, pero su equipo es una mierda. O sea, su equipo es una absoluta basura, su equipo. Así que, bueno, por ese lado tiene más espíritu que yo, pero un equipo mucho peor. Arranca MyClub en PES 20, nueva temporada, primer partido. Siempre es importante empezar ahí con buenas impresiones, con buenas sensaciones. Es el primer partidito. A ver, el equipo es el que es, todo esto hay que ir mejorándolo y tal, pero siempre es importante... Qué mal, qué mal, vale, vale, vale. Vamos con Lewandowski, Lewandowski, amigo mío. Bien, Lewandowski, bien, aguantando. Lewandowski, tienes que darnos mucha vida, Lewandowski. Vale. Eso es. No sé si va a entrar el pase Iniesta. Entra el pase Iniesta. Al segundo palo, Lewandowski. Gol de Lewandowski. Sí, señor. El killer. Él solo ha tardado 5 minutos. Ya me estoy poniendo contento de la elección que hemos hecho con Lewandowski. Me están dando CPs todo el rato ahí, por ahí arriba, pues por lo típico, por hacer cualquier cosa, te damos CPs. Vamos, Semedo. No hagas que me arrepiente de tu cesión. Bueno, coge eso. Vale, vale, corteo. Casillas. Ah, Casillas no tiene saque bueno, pero vale, me da tiempo. Joder, qué pena. Ese pasecito ahí que no ha entrado. Vale. Un poquito más. No, no, no. ¿Dónde vas tú tan loco? Bueno, hemos empezado bien, eh. Ganando. No, pero... Vale. Vamos por aquí. Eso es. Uy, Messi. Uy, Messi. Uy, Messi. No, no, no. La hemos liado un poquito al final. Rápido hemos ido con el central. A tapar el hueco. Por favor. No, 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 no. Nos teníamos que complicar tanto. Salgamos por el medio. Eso es. Eso es, Iniesta. Iniesta manejando fuego. Eso es. Dale otro toque aquí. Vamos, Messi. Qué mal lo he hecho todo. Bueno, todo no. Solo el final de la jugada. Qué mal lo he hecho. Era Messi. Levanto es que estaba solo. Messi estaba mal colocado. Con la derecha. Ha sido la precipitación, de verdad. Es muy importante cuando se llega arriba. Pues no hacer lo que yo acabo de hacer. No, sal. Corre. Vamos, Casillas. Vamos, el santo Casillas. Chava, el santo. Sigue siendo santo. Madre mía, qué parada. Qué doble parada de Casillas. Eso solo lo hace Casillas. Y ahora vamos a aprovechar la contra. Vamos a aprovechar la contra. Vamos a hacerlo mucho mejor de lo que lo hubo sido antes. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Qué paradas de Casillas. Qué paradas de Casillas. Vamos. Vamos, Lewandowski. Vamos. Lewandowski. Que mete el segundo. Llegas, 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 llegas. Hemos tapado perfectamente. Nada, nada. Ese tirito de lejos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Casillas bien colocado. ¿Este quién es? Es Iniesta. Es Iniesta. Cuidadito Iniesta. No. Hemos intentado. Hemos intentado una cosita con Iniesta. Bien, bien. Robamos, robamos. Ese Jusilei. Me está gustando, eh. Ha cortado varios balones ahí en el centro del campo. Encima tiene un cierto criterio ahí a la hora de... Vamos, vamos. Vamos, Jusilei. Te estoy hablando bien de ti. Llegas. Uf. Nos va este. ¿Qué es de Pablo, chaval? ¿Cómo corre? Vale. Vale. Ahí está. Vamos, estamos buscando el hueco. ¡Bling! No, le ha parado el portero. Primer palo, tío. Es que es... Me precipito cuando llego ahí. Podría haberme pausado un momento y colocarme mejor. Pero bueno, está bien. Dos a cero. Vamos, va. Dos cero. Empezamos la segunda parte. Queda medio partidito. Esto no se nos puede ir. No se nos puede ir. Hay que empezar bien. Hace sus quiebrecitos ahí típicos. Mira qué tacón. Iniesta. Qué bien está. Qué bien el equipo. Cómo estamos tocando ahora. Qué bien. En el otro lado veo gente sola. Sí. Vamos. Ese balón es tuyo. Uy. Qué bonito lo de mí está. ¿Quién se quería marchar? Ronaldinho. Ronaldinho. Aguanta, Ronaldinho. ¿Qué tenemos aquí a Ronaldinho? Uy, Ronaldinho se marcha. Ronaldinho. Uy, Ronaldinho. Estamos ahí con Ronaldinho. Eso es. Eso es. Falta. Sí, pero. ¿Será falta? Vale, esa sí que es mía. Nos giramos. No. No te creo. No te creo. No te creo. No me lo he echado. Toma, toma, toma. Le he tenido que dar. Le he tenido que dar. 2-0. No podía ser. Va a ser roja, pero bueno. Le he tenido que dar. A ver. Hasta luego. Y... Bueno. Moverlo un poquito aquí a la derecha. Iniesta de medio centro. Un poquito al lado de él. Y nos quedamos con un 4-2-3. Lo único que se puede venir el gol del rival, ¿eh? Vamos a poner aquí a este semedo para tapar un poquito este palo. ¡Casillas! Haz una de las tuyas, casillas. Haz una de las tuyas. Vale. Salimos. Vamos aquí. Eso es. Eso es. ¡Oh! Y el pase que largo. Lo cogemos. Vale, vale, vale. Pues al final nos ha salido bien. Nos ha salido bien la guarredida que le hemos hecho. Está Lewandowski peleando lo que puede, pero claro, está cansado, ¿eh? Ope. Nada, nada, nada. ¡Qué golazo! Pero ¿de dónde ha salido ese gol? ¡Qué golazo! Pero, pero si no había espacio ni tiempo. La cosa se pone seria, ¿eh? Minuto 72, 2 a 1. O uno menos. Por aquí. Nosotros vamos a intentar buscar un gol más, ¿eh? Joder, con esos pases de mierda. No creo que lo consigamos. Mira, está ahí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es fuera de juego? ¡No! ¡No! ¿Por qué has estirado esa piernita, tío? Me hacía falta. Minuto 85, ¿eh? Me dolería mucho ahora recibir un gol. ¡Vamos! Eso es. Vamos con Messi. Joder, tío. ¿Por qué no aguantamos el balón nada ya? Me va a doler, me va a doler, me va a doler. Todo depende del santo. Del santo, tío. Del santo. De mis santos huevos. ¡Qué fallo, tío! Pero ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Con 2-0. Pues vamos a ir al ataque. Voy a poner un puntito más de ataque. El santo bastante nos había salvado ya. Venga, vamos. 1-88. Va, va, va. Que se puede. Vamos. Hasta aquí. Eso le mando aquí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Falta, 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 falta. Si meto gol de falta con Messi. En el último instante. Y ganamos el partido. Yo no sé. Pero esto puede ser muy épico. ¡No! Tío. Mi imaginación era mucho mejor que esto. ¡Qué mierda, tío! Pues nada. Se va a terminar el empate. Tío, cuando lo tenía ya. Cuando tenía 2-0. Claro, luego se ha venido la expulsión. La verdad que ha empezado fuerte, tío. Le mando a Oski ha hecho todo lo que tenía que hacer. Que era meter los goles. Y luego... Eh... Hemos fallado, tío. Quizá esa roja... Mira, ha sido el karma, eh. A partir de la roja, todo ha ido a peor. Y al final... Pues mira, gol de Yaguaspas. Gol de Pablo. Tenía un equipo horroroso. Mi equipo, o sea que... O sea, mi rival. Así que tiene mérito. Tiene mérito lo que ha hecho. Mira, Ronaldinho. Dos asistencias, eh. Dos asistencias. Y dos golitos de Lewandowski. Mi equipo necesita refuerzos. Así que en el siguiente vídeo voy a abrir mis dos primeros jugadores fichajes bola negra. Porque los que hay por ahí están cedidos, no sé qué tal. Los dos primeros fichajes bola negra en el siguiente vídeo. Y así estrenamos las estadísticas de MyClub este año. Con un empate. Mi primer resultado ha sido 2-2. ¿Cuál ha sido vuestro primer resultado en MyClub? Y no seáis mentirosos, eh. Decidme la verdad. Vamos a ver quién ha metido la mayor goleada. ¿Quién ha perdido por el mayor número de goles? ¿Alguien habrá empatado igual que yo? ¿Cómo habéis quedado en vuestro primer partido, en vuestro debut en MyClub de Press 20? Joder, voy a tener que pillar otro central, macho. Pues que encima MyClub no puede jugar el siguiente partido. Me despido ya. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego.